Justamente acá con las señoritas que están pidiendo, creo que están pidiendo a la municipalidad un convenio, por favor. No, 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 lo que estamos viniendo a ver es hablar con nuestras autoridades acerca de la conformación de un comité intersectorial de salud mental para que podamos tratar los temas de la problemática de salud mental actualmente que venimos viviendo. Sobre todo ahora más con el tema de la pandemia, ¿no? Hay muchos casos de ansiedad que han incrementado y también de problemas psicóticos, ¿no? También el tema de la violencia familiar, entonces estamos esperando... Y alcoholismo también, ¿no? Sí, alcoholismo también. Entonces estamos esperando poder hablar con nuestras autoridades, justo acá con el alcalde. A la gran pregunta que les hago, sentadas acá, no hay cita, no hay nada, o sea, no les han dicho, por favor, siéntense o hay un trato de protocolo, ¿no? ¿Para ustedes? Bueno, pues entendemos nosotros las circunstancias que estamos viviendo, pues, ¿no? No hay atención fluida como antes era, ¿no? Sí, antes nosotros entrabamos, sacamos una cita, ¿no? Ahora estamos esperando a ver si nos vamos a poder acceder a poder conversar, ¿no? El contexto de la entrevista, ¿cuál es? El contexto, o sea, lo que vamos a conocer. Ah, ya, poder conformar este Comité Intersectorial de Salud Mental del Distrito de Mago. ¿En qué se basa? ¿En qué se disipa el tema? Ya, bueno, esto se basa en la reforma de salud mental, ¿no? Que ya, no el PAS, las personas que tenemos problemas de salud mental ya no somos pacientes, no somos usuarios con necesidad, ¿no?, de resolver sus problemas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en este tema de la reforma, son las autoridades locales y todos los participantes activos de la comunidad, ¿no? Los presidentes de las juntas vecinales, ¿no? El, por ejemplo, digamos, los dirigentes de los alcaldes menores, ¿no? Hasta el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estamos involucrados en el tema de la salud mental. Hasta la prensa. Dígame. Hasta la prensa. Hasta ustedes. Ustedes son los, también, ¿no? ¿Por qué? Porque la difusión, ¿no? La difusión y el poder impartir conceptos y más, pues... Y es bueno compartir eso, ¿no? Es bueno, ¿no? Ajá, claro, es bueno compartir eso. Señorita, usted que se ríe, ¿qué impartimos en ello? Es muy importante y qué suerte que nos encontremos con usted hoy día, ¿no? Porque nuestra comunidad, o gran parte de nuestra comunidad, no está completamente sensibilizada con estos tipos de problemas. Le huyen, no saben qué hacer, a quién acudir, ¿no? Entonces, eso también queremos hoy día concertar con nuestra autoridad municipal para lograr este comité y que toda institución sepa cómo actuar y el flujo de atención para estos usuarios. O hay casos muy graves. Entonces, frente a la comisaría, hay un terreno, ¿no? Para construir el centro de salud mental. Y estamos nosotros con prensa para apoyarlos. Claro. Señorita, ¿sí? Sí. Justo ese terreno ya está saneado, ya está el perfil, y ahorita está en vías el expediente en la Gerencia Regional de Salud. Estamos esperando que nos den ya el expediente terminado para continuar, pues, el proceso de ya buscar el financiamiento, ¿no? Del Estado. Del Estado. Ajá. El financiamiento del Estado para la construcción. ¿Qué va a ser ahí? ¿Va a ser un centro de salud o un hospital? Va a ser el centro de salud mental comunitario más, ¿no? Más grande de la región, ¿no? Claro, tiene que ser, pues, el más grande, tenemos que ser modelo, pues, a eso aspiramos nosotros como institución, a ser un modelo a nivel, inclusive, nacional, ¿no? Porque aquí tenemos muchos problemas de salud mental, ¿no? Actualmente nosotros venimos manejando... Familiares, alcoholismo... Alcoholismo, violencia, ¿no? Todos esos problemas, ¿no? Antiedad, intentos de suicidio, problemas de conducta de los chicos, ¿no? ¿Algo más de decir al pueblo, señorita? Dígame. ¿Algo más de decir al pueblo, por favor? ¿Algo más? Bueno, que si usted tiene algún problema de salud mental, puede acercarse a los servicios de salud mental, ¿no? ¿En la Polina? Claro, a la Polina y también tenemos acá a nuestros psicólogos en toda la red, ¿no? Porque yo pertenezco a la micro red, el Pedregal, en Sandrita Pérez también tiene su servicio de salud mental, el Hospital Central de Marcos también tiene un servicio de salud mental, la Polina de Salud también tiene su servicio de salud mental, la Polina también, el Centro de Salud de la Polina también tiene un módulo de bebida, los problemas de alcohol ahí también los atienden, ¿no? Y nosotros, el Centro de Salud Mental Comunitario Mages, que somos el centro de referencias de los problemas más graves de salud mental, ¿no? ¿Nombre completo, por favor? Rosángela Matos Tito, soy médico de familia responsable del Centro de Salud Mental Comunitario Mages. Señorita, ¿su nombre, por favor? Soy la psicóloga Elisa Rodríguez, responsable del servicio de movilización y participación comunitaria del Centro de Salud Mental Comunitario de Mages. Muchas gracias. A ustedes las gracias.